Estilo Arabe, Villa y Jorge Cruz, el original El poder del fin, volumen 3 Nunca no se lo llamé, le dije que extrañaba cuando lo veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Y hace frío mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé quién, y cómo vuelvo a enamorarlo Es que hoy vuelvo a necesitarlo Me voy a leer el suyo oficial No sé por qué me llama todavía Será como la tendría Tal vez que su cama está vacía Como que la va a ser mía Ya no sé por qué me llama todavía Será como la tendría Tal vez que su cama está vacía Como que la va a ser mía Mi recuerdo por propietar Ella muy obligatorio, voy a hacer lo que me pida Porque nunca se lo olvida Con los besos, la caricia y la posición que le hacía Yo recordándote Y de repente te apareciste la nena así buscándome Y me hago que acepte Si ahora está matur y me imagino la cama que estoy lanzándote Yo no sé por qué lo llamo todavía Quisiera como me encendía Otra vez que mi cama está vacía Y sé que de mí no se olvida Yo no sé por qué me llama todavía Quisiera como la tendría Otra vez que su cama está vacía Como que la va a ser mía Ya no sé por qué me llama todavía Será como la tendría Otra vez que su cama está vacía Como que la va a ser mía Porque era va a ser mía por eso es que me llama Parece que me extraña toda la noche en su cama Lo rico que lo hacía, mamá se recuerda la Y yo que estuve a punto de volver a llamarla Lo quiero con otro por la que se desespera Se viene conmigo, no se viene con cartera Me gustan todas las poses que yo le hago a mi manera Con otra no te pasamos ni por más que quieras Mejor el momento de los pasajos conmigo Tú vienes conmigo desde que yo te di Ahora es el momento de todo el fin Estamos conmigo y yo te dejo Te paso pensándote que no se te lo sabe Sigo esperando sentí solar todos los días Te quiero ver porque mi cama está vacía Y ahora en la noche sentí sofría Cando respuestas, pero tú no me confesas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo, otra vez caigo en tu juego Cando respuestas, pero tú no me confesas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo, otra vez caigo en tu juego Yo no sé por qué me llama todavía Si era como la encendía No parece que tu cama está vacía Como que la va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Si era como la encendía No parece que tu cama está vacía Como que la va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Ha pasado el tiempo Y la que no me enamoré Me digo que se por qué me llama todavía Estilo a la bebé Y corte con un original Super ti Super ti No haces j Reach I'm loud Yeah, we'll press The bell only but Oh Oh ¡Suscríbete al canal!